Buenos días. El día de ayer, por orden superior, tal como se emitió hace aproximadamente 10 meses una orden de destinos por el Comando General de la Policía Oliviana para las direcciones departamentales de Pando en materia de policía, también ya se han ido emitiendo nuevas designaciones por parte del Comando General de la Policía Oliviana. Una de ellas es la designación de un nuevo director departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial para el Departamento de Pando. Obedece a cambios que se hacen generalmente en los primeros meses de inicio de gestión. Estamos en la gestión 2024 y ya es necesario hacer los cambios en todos los ámbitos referentes a los servicios de la policía, es decir, en las direcciones departamentales como en los comandos de unidades operativas. Eso es consecuente con la política institucional que lleva el alto mando de la Policía Oliviana, como dirige el Ministerio de Gobierno, como también el Comandante General de la Policía Oliviana. En tal sentido, ya la orden general de destinos para el sistema educativo ha salido a finales del mes de enero de 2024, donde designaron a los nuevos directores e instructores del ámbito educativo, así para la academia de policías como para las facultades técnicas de ciencias policiales. De la misma manera, se ha ido dando cambios en la GLCB, cambios también en unidades operativas, y el día de ayer, atendiendo una orden superior del Comando General de la Policía Oliviana, también se ha dado el relevo o cambio de mando en la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, siendo el actual Director Departamental el Mayor Ibar Argolla.